Acción, me encuentro ahora en un aula que es como un estudio de televisión. Sí, como escucharon, acá los alumnos vienen a cursar, tienen cámaras, tienen luces, tienen de todo. Y además, te quiero contar que tenés que meterte a las redes sociales de la universidad. Facebook, Twitter, Instagram, el sitio web, están súper copados porque yo otra vez me metí, está súper actualizado, tiene todo lo que por ahí vos necesitas, ¿no? Ver cómo anotarte, ver las carreras que hay, ver las materias que tiene, a ver si te gusta. Tenés que meterte y ver de todo. ¿Sabés qué? No tenés excusa para ver lo que pasa en la universidad. ¡Corte! ¡Gracias! ¡Gracias!